Primer partido de play-off final de la Liga Femenina. Perfumerías Avenida de Salamanca 47, Rivas Ecopolis 61. Rivas Ecopolis tomó el pabellón de Wurzurg en el primer partido de la final de la Liga Femenina. La campanada ante un impotente Perfumerías Avenida de Salamanca se fraguó en un tercer cuarto excepcional en los 18 puntos de Rachel Allison y en los 16 de Laura Nichols. La intensidad presidió el choque desde el primer cuarto en el que Nichols y una gran Robinson protagonizaban un gran duelo en la pintura. La mano de Shea Murphy daba unas primeras pero estériles ventajas al equipo charro. En el segundo periodo, Jasmine Hassel se unía a la producción ofensiva visitante y las madrileñas se iban al descanso avisando en el marcador con un más cuatro. Primeras dudas e incertidumbre en el recinto salmantino que no lo veía claro. No ha habido mucho acierto, hay algunos errores que otros, perdía el balón, pero es lo que pasa en las finales, no juegas como quieres ni como sabes muchas veces. El seleccionador daba las claves de una primera mitad igualada, abierta e intensa. Bueno, estoy viendo el partido, cada uno está utilizando sus armas, juego interior, perfumería, está intentando poner el juego interior y intensidad defensiva y correr para no tener que jugar en estático Rivas. A partir de ahí, el que consiga imponer un poco su personalidad en el partido, tendrá las de ganar. Fue en la reanudación cuando Rivas explotó con su mejor versión. La defensa de las de José Ignacio Hernández dio un paso al frente y dejó al conjunto local en tan solo seis puntos en todo el tercer cuarto. El festival Allison Nichols no tuvo piedad en ataque de un Perfumerías Avenida anímicamente tocado. Hasta de 16 puntos se fue en el marcador el cuadro ripense tras el triple inicial de Queralt Casas en el último cuarto. Remaron Robinson y compañía para llegar a ponerse a siete. Pero Gabi Ocete manejó magistralmente el tempo y Allison puso los puntos para certificar el zarpazo de un enorme Rivas que había perdido esta temporada en sus cuatro duelos anteriores ante las Almantinas. Tásticamente puede hacer algo el entrenador porque si las Jorras no llevan a cabo, no vale para nada. Y la verdad es que estas Jorras se merecen ganar esta liga. La decepción local al final del partido fue patente en un Perfumerías Avenida que firmó un 1 de 14 en triples. He visto mi equipo triste. Raro, muy raro. Pero lo he visto triste porque toda la semana ha sido de una sensación de alegría total por jugar este partido. Una cara amarga que contrastó con la manifiesta alegría de una de las triunfadoras del primer asalto en la final por el título. Ha sido un partido muy duro, muy largo. Yo no veía el momento de que se acabase. Pero bueno, al final nos hemos llevado al Gatalago y a ver qué pasa al siguiente. Porque esto no vale nada, ese siguiente no lo ganamos. La gran final por el título entre Perfumerías Avenida de Salamanca y Rivas Ecopolis vivirá su segundo capítulo el próximo sábado a las 9 de la noche por Teledeporte y desde el Cerro del Telégrafo. La serie viaja a la cancha de las madrileñas tras el emocionante primer partido en Wiesburg. El tercer y definitivo encuentro en caso de ser necesario se disputaría el próximo lunes 28, también a las 9 de la noche y de nuevo desde el pabellón de Wiesburg, ya que las salmantinas tienen el factor cancha a su favor.